Hola, ¿cómo están? Aquí les habla Eduardo Matosch, psicólogo consejero. ¿Cómo están, queridos amigos de YouTube y de diferentes redes sociales? Mi nombre es Bettina Matosch, también soy psicóloga consejera y en esta oportunidad les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast, ¿verdad, Edu? Sí, estamos en el cuarto podcast de la semana. Esta semana estamos haciendo ya dos podcasts de tanto éxito que hemos tenido con todo lo que estamos hablando. A la gente le gustan mucho los temas que estamos tratando. Y hoy tenemos uno también muy interesante, Bettina. ¿Cuál es? Las nueve maneras de superar una ruptura de pareja. Ay, mi corazón. ¿Quién alguna vez no pasó? Nosotros no vamos a tener ningún hábito para superar nada porque estamos juntos. Sí, pero alguna vez tuviste otras personas antes que yo y yo también tuve otras personas antes que vos. ¿Te hubiera servido tener los hábitos para poder superar? Yo creo que sí. A mí por lo menos esto me hubiera venido bien, aunque sí tengo que reconocer que tuve una ruptura, que sí tomé buenas decisiones y estuve sola un año por ahí. Me fue muy bien. Entonces no me hubiera venido tampoco mal esto. Estos consejos. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar, Liz Bettina, para superar la ruptura? Y la verdad que, bueno, hay una serie de cambios que tenemos que experimentar en nuestra vida. Estos cambios para poder superar una ruptura tienen que ser intencionales. Entonces, tengo que, por supuesto, para que sea un cambio intencional, tengo que tomar decisiones. Esto no va a venir solo. Así que prepárate, prepara tu corazoncito y vamos a hablar sobre el primer cambio que tenemos que experimentar. Lo primero que uno tiene que decidir es hacer ejercicio habitualmente, Edu. ¿Y esto por qué, Bettina? Y porque la rumiación psicológica es una de las consecuencias de la ruptura. O sea que, cuando yo termino una relación de pareja, la paso muy mal y estoy todo el tiempo dándole vueltas al asunto. ¿Por qué terminamos? ¿Por qué me dejó? ¿O yo qué tenía que haber hecho para que esto no suceda? Entonces, ahí se sobrevienen un montón de recuerdos que son dolorosos. A lo mejor yo pienso que no voy a encontrar otra persona. Y bueno, luego ya esto se convierte en algo automático. ¿Y por qué entonces el ejercicio es bueno, Bettina? Porque cuando practicamos deporte, ya de manera habitual, es una de las mayores fuentes de bienestar que podemos tener en el día a día. Segregamos una gran cantidad de endorfinas. Entonces, la mente está ocupada y esa segregación de endorfinas hace que nos sintamos mejor. Ayuda a romper el círculo vicioso de lo que es la rumiación psicológica. Habla un poco sobre otro hábito, Edu. Y en segundo lugar, podemos citar que el sueño, tener un buen horario de sueño. A mucha gente le cuesta muchísimo poder acostumbrarse a dormir en un horario fijo. Y se acuestan muy tarde en la madrugada, se pasan pensando, mirando su celular, viendo series. Y eso no es muy bueno. Entonces, ¿qué te ocurre cuando vos tenés una ruptura? Tener alteración del sueño e insomnio, que también estás desencadenado por la rumiación psicológica. Y por los problemas asociados a la angustia que te produjo, ¿verdad? Entonces, es muy recomendable cumplir de modo estricto un horario de sueño bastante claro. Buscar dormir todos los días a la misma hora y levantarse igualmente a la misma hora. Cambiar tu horario de vida se hace más responsable y adaptativo. Es una buena forma de superar la ruptura y de empezar a tomar las riendas de tu vida. O si no, es posible que nos cueste conciliar el sueño. Y eso nos va a generar otros problemas durante el día. Y eso nos va a hacer también más vulnerables a la ansiedad y al estrés si no dormimos correctamente. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando experimentamos una ruptura, una ruptura ya definitiva, estamos ante una nueva circunstancia en nuestra vida. Entonces, tenemos que usar todos nuestros mecanismos adaptativos a la nueva realidad, a las nuevas rutinas, a la nueva condición. Bueno, otra cosa que nos puede ayudar, Edu, ¿sabes qué es también? En tercer lugar. En tercer lugar, es desarrollar una nueva afición. ¡Mmm, qué bueno! O sea, hobbies, cosas que te gusten hacer. Cuando vos vas a poner en reset tu vida después de una ruptura, podemos ver algo, alguna actividad que nos pueda resultar gratificante. Entonces, ¿para qué es esto? Para que nuestra mente esté ocupada, para tener nuevas fuentes de satisfacción, para conectarnos o reconectarnos con nosotros mismos y con nuestra autonomía. En muchos casos, gran parte de las aficiones y el tiempo libre que uno tiene, o sea, los dedicamos a nuestra pareja. Pero cuando nos quedamos solos, nos quedamos con un montón de tiempo que luego tenemos que reencauzar hacia nosotros mismos. Entonces, puede ser, siempre tenemos que ver qué es lo que cada uno quiere hacer. ¿Vos sabés qué, Edu? Yo recibí muchas mujeres, sobre todo mujeres, hombres también, pero mujeres en sala de consejería que después de una larga relación y sobre todo una mala relación, me dicen, me dicen, ¿sabes qué? Listen, yo no sé quién soy, ya no me acuerdo qué me gustaba, ya no me acuerdo qué es lo que yo disfrutaba de hacer. Entonces, esta nueva afición puede ser algo que te gustaba hacer o que te gusta y vos no sabes. Es como, por ejemplo, aprender un idioma, hacer algún deporte, cocina, qué sé yo, ver una serie o qué sé yo, manualidades. Siempre tenemos que buscar una actividad gratificante que nos reconecte con nosotros mismos. ¿Qué otro, Edu? En cuarto lugar, y no menos importante, por supuesto, escribir un diario. ¿Por qué? Porque así vamos a estar expresando nuestros sentimientos en una forma escrita. Y va a ser un diario personal. ¿Qué pasa si no te gusta escribir? Igual no más, ¿verdad? Igual no más, tenés que procurar. Porque procurar es la base del aprendizaje, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vas a lograr con esto? Vas a sacar todo ese dolor, la angustia, el malestar que estás sintiendo. Vas a poder ordenar tus ideas y darles coherencia, analizar tu pasado, tu presente, de una forma que sea armoniosa y razonable. Cuando escribís, esto es lo que ocurre. Tiene un gran valor terapéutico y se utiliza por muchos psicólogos. Sí. Es un etiquetado emocional, así se le conoce. En quinto lugar, tenemos que recordar que no podemos estar solos después de una ruptura. Aunque queremos estar solos, lo recomendable es mantener una vida social activa. Aunque uno quiere, como dije, estar solo, no es muy recomendable cerrarse en uno mismo y allí estar constantemente pensando. Hay que tener una vida social lo más activa posible, con familiares, con amigos cercanos. Y acá en este punto sí, yo agregaría lo siguiente. Cuando salimos con esas personas, tenemos que ponernos un tiempo que hablemos acerca de nuestro ex o nuestra ex. Y luego ya hay que tratar de enfocar la atención en otra cosa. Eso sí, salir con personas positivas, con personas que nos van a ayudar a sobrellevar esa situación porque estamos pasando por un periodo de pérdida. Por favor, alejarse de personas que te van a buscar con quién vas a salir ahora. Ay, te quiero presentar una persona. No, vamos a alejarnos de este tipo de gente porque por más bien intencionados que sean, ese no es el momento de estar saliendo con otra persona. Entonces, no tener esa clase de gente que ya te quiere buscar pareja ahí mismo y tampoco con otro tipo de personas que te van a llevar de repente a tener conductas autodestructivas. Ah, bueno, te dejaste de tu novia, te dejaste de tu novio o de tu marido. Bueno, ahora vamos a ir y vamos a reventar la noche, vamos a emborracharnos, vamos a tener sexo con quien sea. No, con ese tipo de personas no. Con personas que van a ayudarnos, que nos van a escuchar, que van a encauzar nuestros sentimientos, que nos van a contener, que nos van a inyectar de positivismo. Me explico, ¿cuál es el quinto, perdón, el sexto hábito? En sexto lugar, mi amada Liz Bettina, tenemos que procurar usar menos las redes sociales y quedar más face to face. Ah, cara a cara. Cara a cara con la gente, ¿verdad? Bueno, hoy podemos ver que hay cada vez más personas que desarrollan una dependencia de mucha carga hacia las redes sociales, demasiado quieren acercarse a las redes sociales. Sí. Entonces, esto les lleva en ocasiones a estar pendiente de sus dispositivos celulares, de la notebook. Sí. En cantidades grandes de horas a lo largo del día. Esto le expone a la persona a caer en la dinámica de revisar el perfil social de su ex. Sí, todo el tiempo. Ya sea Facebook, Instagram. Su Instagram. Sí, se pasa mirando todo el tiempo. Entonces, hay que cortar un poquito todo lo que sea eso y hacer todo lo demás que hablamos anteriormente. Sí. ¿Verdad? Por favor, estar revisando todo el tiempo el perfil de tu ex, ya sea su WhatsApp o sus estados, porque hay gente que cae en guerra de estados. Total. Con su ex. Claro, claro. Justamente porque nos deja de revisar las redes sociales de su ex. En séptimo lugar, ¿qué podemos decir, Bettina? Bueno, en séptimo lugar, hay que hablar sobre lo que pasó. Entonces, es muy importante, Edu, expresar los sentimientos que uno tiene ante una ruptura. Habíamos recomendado la parte escrita. También es recomendable hacerlo verbalmente con alguien que te escuche y te contenga. Yo recomiendo un buen amigo, una buena amiga, una persona temerosa de Dios, una persona que tenga los pies sobre la tierra. De ser posible, si podés buscar una persona que también tenga una autoridad o una investidura delante de Dios, como un sacerdote o un pastor o un líder. Son personas que te van a ayudar en tu parte espiritual también, porque esto afecta muchísimo también tu parte espiritual. Entonces, lo bueno es buscar este tipo de personas y, por supuesto, también buscar una persona que te pueda ayudar con la parte emocional. Un terapeuta, un consejero profesional, un psicólogo consejero o un psicólogo clínico. Son personas súper calificadas para esto. Te van a ayudar a entender lo que pasó, a cerrar el episodio. Cuidado de no contarle tampoco a todo el mundo, porque hay gente que le cuenta a todo el mundo, hasta a su jefe. No, contar a aquellas personas que nos van a poder contener. Bueno, ¿qué más hay que hacer, Edu? Bueno, en octavo lugar, Bettina, y esto es uno de los consejos más importantes que podemos dar, y está orientado a todos los cristianos, está orientado a aquellos hermanos católicos, evangélicos, y es la oración. Porque conectarnos con Dios, tener intimidad con Dios, de 15 a 30 minutos diarios, poniendo alabanza, adoración, y ponerte en la presencia de Dios, hablando con Él, llorando en su presencia, bailando en su presencia. Es lo mejor que podés hacer para alejar de vos el estrés, la ansiedad, la tristeza, el malestar por tu ruptura de pareja, el dolor físico, tu déficit interpersonal y baja autoestima. Todo eso podés ayudar con la oración, garantizado, total y absolutamente. Poner todo sobre los hombros de Cristo. Así mismo como dice en su palabra, todos los que están cargados, vengan a mí y yo les haré descansar. Amén. En noveno lugar, Bettina, querida, y para terminar. Y bueno, esto ya yo dije hace un rato y ahora lo vuelvo a repetir, es un consejo muy importante, acudir junto a un terapeuta. Bueno, hay que trabajar cualquier tipo de alteración psicológica que yo haya sufrido a raíz de cómo fue la relación y la ruptura, porque obviamente todo esto es algo demasiado grande en la vida de una persona. Esta persona a quien nosotros en algún momento hemos amado, le dedicamos nuestro tiempo, le dimos todo, compartimos nuestra vida con esa persona un buen tiempo y ahora le tenemos que despedir. Ese proceso siempre es importante hacerlo en compañía de una persona calificada, de un profesional, porque esto se llama, ¿vos sabés cómo se llama esto en psicología, Edu? ¿Cómo se llama, mi querida? Es una crisis inesperada. Amén. Entonces, nosotros que estamos haciendo cuando terminamos una relación, estamos pasando por un periodo de crisis y las crisis siempre se sobrellevan por lo menos de a dos. Y si una persona que me va a ayudar a sobrellevar a parte de mis amigos, mi familia, es un terapeuta y también una persona temerosa de Dios, entonces yo voy a crecer sí o sí después de este episodio en mi vida. Es una forma que yo tengo de prevenir el estrés, la ansiedad, depresión, la tristeza que luego se vuelve crónica. Entonces, esto es demasiado importante. Espectacular nuestro tema de hoy. Verá que sí, que espectacular a todas aquellas personas que estén pasando por una ruptura, que hayan experimentado o si conoces un amigo, un familiar que esté pasando por una ruptura. O sea, pasale este podcast porque es muy importante saber que la vida no termina ahí. La vida empieza en un nuevo nivel de fe a partir de este cierre, de este capítulo que se cierra. Y después de esto, así como los creyentes tenemos la certeza, adelante es donde está la bendición. El Señor Jesucristo tiene grandes cosas para vos, para tu familia, para tu futura familia. Así que adelante y te animamos a que no decaigas en este tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos próximamente en otro podcast. Gracias. Gracias. Que Dios le bendiga.